Hoy te quiero contar una historia que te puede servir en tu día a día y es la de un maestro que le preguntó a tres albañiles que estaban haciendo la misma tarea qué estaban haciendo. Al primero le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy apilando ladrillos. Al segundo le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dijo, estoy haciendo una pared. Y al tercero le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y dijo, estoy levantando un templo. Si miráis, es la misma tarea, pero cada uno tenía una visión diferente de lo que estaba haciendo. Nosotros en nuestro día a día, en los quehaceres del día a día que tenemos, vemos las cosas de determinada manera. Enfocamos la mente de una forma determinada. Por tanto, deberíamos de mirar la vida con una amplitud de mente mucho más amplia. Como el albañil, que simplemente estaba apilando ladrillos o simplemente estaba levantando una pared, pero que tenía la visión en su mente de que estaba levantando un templo. No era mentira, estaba levantando un templo, pero tenía esa visión más amplia de ir a mirar más allá de lo que estaba haciendo y mirar cuál era el objetivo final. Os invito a que en tu día a día levantes templos, que cuando hagas las pequeñas cosas que a lo mejor no te acaban de gustar, que mires que esas pequeñas cosas te pueden llevar a cosas mucho más grandes con una visión mucho más amplia de lo que tú a lo mejor estás viendo ahora. Si te ha gustado, le das al like, le das a compartir y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias.